Hola, es un placer saludar a todas las personas presentes hoy aquí y a las personas que asistan el video luego de esta grabación de la presentación del libro Ensayos sobre Innovación Pedagógica y Aprendizaje Docente en Sistema de Universidad Virtual. Soy Margarita Victoria Gómez, investigadora, profesora. Ahora estoy concluyendo una investigación sobre acceso y permanencia en la educación superior con los más vulnerables, especialmente los refugiados, también en la modalidad virtual en el núcleo de investigaciones en relaciones internacionales de la Universidad de San Pablo. Es una enorme alegría estar aquí con ustedes nuevamente, compartir este momento y poder agradecer la oportunidad que tuvimos de realizar esta actividad y esta publicación que contó con la colaboración, directa o indirectamente, la colaboración de la Universidad de Guadalajara, el sistema de universidad virtual, la Virtus Educación Editora, Nómada Editora, la Universidad de San Pablo, entre otras. Todas instituciones que abrieron espacios plurales y diversos para la producción de conocimiento y la formación, abriendo nuevas territorialidades justamente e incorporando profesionales comprometidos con procesos de inclusión y de solidaridad. Entonces, este libro digital que estamos lanzando hoy es producto, fue producido durante un taller de formación denominado Formación en la Contemporaneidad, Profesores e Innovación Pedagógica. Entonces, en esa oportunidad lo que se buscaba era incorporar en el proceso de formación las experiencias de los profesores participantes en ese proceso y de los estudiantes que participaron en diálogo con los principios de la pedagogía, de la virtualidad y de la educación en red emancipadora. Sustentados en parte en la pedagogía de Paulo Freire, este educador brasilero, patrono de la educación en Brasil, que recientemente, el 19 de septiembre, si estuviese vivo, hubiese celebrado su centésimo segundo cumpleaños. Entonces, aquí dejamos nuestro homenaje a este gran educador que tanto ha contribuido con la educación en América Latina y en el mundo y que continuará contribuyendo ya que su obra está viva. Entonces, podemos decir que ese anhelo, esa preocupación por la educación emancipadora en el sistema de universidad virtual estaba presente y eso lo noté cuando en 2004 participé del décimo tercer encuentro internacional de educación a distancia donde presentamos el libro Educación en red, una visión emancipadora para la formación que luego fue traducido del portugués para el español. Entonces, a partir de ese momento he acompañado actividades en diversos ámbitos y recientemente, en 2021, presentamos con el profesor Manuel Moreno Castañeda el libro Paulo Freire, aportes para la educación en red abierta y a distancia más allá de la COVID-19. Y ese libro ustedes lo pueden encontrar aquí en la biblioteca virtual, es un libro electrónico. Entonces, se puede decir que en todo ese tiempo tuvimos, sí, buenas realizaciones, buenos encuentros pero también pasamos por crisis profundas y calamidades sanitarias como la pandemia del COVID-19 que literalmente nos colocó en cuarentena, nos confinó y entonces es momento de repensar nuestras prácticas delante de los desafíos hoy de la inteligencia artificial y de las nuevas mediaciones o mediatizaciones que surjan. Entonces, yo creo que retomarlo ya realizado es legítimo, es parte del proceso de aprendizaje porque estas cuestiones nos provocan el tiempo todo, nos interpelan a realizar nuevas preguntas, a hacer nuevas investigaciones y nuevas experiencias y especialmente hacer nuevas preguntas fundamentadas. Entonces, en este sentido, este libro de ensayos nos recuerda también que los procesos culturales y educativos requieren de tiempo, de reflexión, de paciencia pedagógica, demandan acción, reflexión permanente en un movimiento dialéctico de idas y venidas a las nuevas realizaciones. Entonces, considero que tanto los estudiantes, los docentes o las instituciones que se permitan indagar, investigar, repensar sus prácticas, sus errores, sus miedos, sus incertidumbres, tienen sin dudas, sin duda tienen como plataforma de aprendizaje su propia experiencia individual y social, ¿no? institucional. Lo que dignifica entonces la profesión docente y la actuación institucional. Creo que en este sentido estamos hablando o trabajando con asesores y docentes que enseñan pero que fundamentalmente aprenden. Entonces, en estos tiempos de cambios profundos, culturales y educativos, es más que legítimo retomar nuestras prácticas, pues nadie innova o comienza de la nada. Entonces, reconociendo lo mucho que se ha realizado y lo mucho que todavía tenemos por hacer como profesores, sin desconocer esta preocupación, ya que es un medio camino andado para las transformaciones sociales y educativas que queremos. Así, las autoras de este libro hacen su lectura de mundo en vínculo, en relación con diálogo, con su propia experiencia docente, de donde surgen temáticas de existencia que dan sentido a esa práctica y a partir de esas temáticas fueron incorporadas entonces en alguno de los círculos de cultura. En el proceso de formación se establecieron tres círculos de cultura por los participantes, donde se trabajaron temáticas, metodologías y conceptualizaciones que tienen que ver justamente con la comunicación, el diálogo, los saberes docentes, autonomía e innovación, entre otros temas. Así, entendemos que el círculo de cultura, en ese sentido propuesto por Paulo Freire, propuesto por Paulo Freire, es un espacio y una metodología de aprendizaje que permite el diálogo, la reflexión, los registros, la producción de conocimientos y la evaluación. Fueron temas que también permitieron la evaluación, pues aquí no hay, en este círculo de cultura, no hay un detentor, un dueño del saber, sino un coordinador de aprendizajes. Y fue entonces, en ese contexto de formación, donde las autoras comenzaron a producir los ensayos, algunos publicados en este libro, otros publicados en otras versiones y otros medios, y algunos no publicados todavía, pero riquísimos, porque nos remiten a problemáticas de la educación bibliotecológica, a las competencias del asesor virtual, a la autoestima estudiantil y a la educación de las personas con la condición del espectro autista. Entonces, todo esto en este libro está reunido en una presentación y cinco capítulos que dialogan entre sí, que abren para otras problemáticas y otras producciones. Creo que alguna de las originalidades de este libro es justamente eso, provocar a realizar nuevas preguntas y destacar la importancia de la escucha, como dicen los tojolobales, ¿no? Educar a los hombres y a las mujeres auténticos con esa capacidad de escuchar al otro. Entonces, creo que los protagonistas aquí son fundamentales a partir de esa experiencia que fue realizada la formación, para sistematizar experiencias y quebrar, en cierto sentido, el silencio que suele imperar en los espacios virtuales de formación para decidir el camino a ser seguido en cierto momento. Entonces, para proseguir con las presentaciones, como dijimos, el libro está organizado en cinco capítulos. El primer ensayo será presentado por la profesora Marta Yolanda Espinosa Barrera, coordinadora del Círculo de Cultura III, que nos presentará un texto sobre metodologías participativas y las ideas fuerzas del Círculo de Cultura. A seguir, Rosalena Richard Varela, Josefina López Huerta y Leticia García Cardona nos presentarán la temática sobre comunicación entre estudiantes y asesores con eje en la empatía y el respeto en el espacio virtual. En el tercer texto, Paulina Sánchez Guzmán, coordinadora del segundo Círculo de Cultura, irá a presentar una sistematización y una reflexión en torno al trabajo realizado con los asesores vinculado a la actuación docente de ellos en este Círculo de Cultura. A continuación, Irma de Jesús Miguel, en el contexto de este segundo Círculo de Cultura, nos invitará a pensar el aprendizaje de matemáticas en el Círculo de Cultura Digital. Y finalmente, María del Carmen Coronado Gallardo nos presentará su texto sobre mediación pedagógica realizado en el contexto del primer Círculo de Cultura y conceptualizaciones. Así, entonces, la dinámica de las presentaciones será la siguiente. Cada autora se tomará cinco minutos para hacer su presentación referida al propósito de la temática de su texto y luego la autora, si considera necesario, se podrá tomar tres minutos más. Y así también, si estuvieran presentes otros participantes del Círculo de Cultura, se podrán manifestar también aquí en este momento. La relatoria de este encuentro puede quedar con alguna de las personas, participantes, que puede ser aquí el profesor Albert o el profesor Ricardo para hacer un comentario final sobre este trabajo de hoy. Y así quedarán, entonces, finalmente disponibles el link para el libro en el portal de libros abiertos, que luego le pasaremos el link. La invitación para que se suscriban en el canal de pedagogía de la virtualidad, en el YouTube. El link para quien se siente interesado en participar en un grupo de estudios sobre la temática y también la invitación para que visiten el blog Pedagogía de la Virtualidad, donde pueden publicar textos en portugués o español. Mis contatos, ustedes ya lo tienen, y también los consiguen en la página pedagogiadavirtualidad.com.br. Entonces, muchas gracias y paso la palabra a Marta Yolanda. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación, doctora Margarita. Yo les voy a hablar sobre el círculo de cultura, metodologías e idea fuerza. En el marco del curso Formación en la Contemporaneidad, profesores Innovación Pedagógica, en la convocatoria del Sistema de Universidad Virtual, tuve la riqueza de participar como facilitadora del círculo de cultura, metodologías y principios. Bueno, los participantes eran docentes, estudiantes, egresados del sistema de universidad virtual. Pues bueno, se realizó una sistematización de experiencia, ya que es una creación participativa de conocimiento teórico y práctico de gran riqueza para todos. A partir de los saberes de los participantes, buscando esa corresponsabilidad donde el asesor y el estudiante aprendemos juntos, a partir de una educación crítica, creativa y transformadora, se realizó un mapeo de la realidad del asesor del sistema de universidad virtual, donde se problematizaron todas las experiencias que viven, tanto los asesores como estudiantes, mediante la metodología participativa. Fue de gran riqueza la historia de vida de cada uno de los participantes. Se utilizó la mediación pedagógica-dialógica y pues bueno, a partir de esas experiencias rizomáticas, se enriqueció mucho la experiencia de vida de cada uno de los integrantes. La educación como práctica de la libertad, donde los intereses y necesidades se relacionan con los asesores y los estudiantes. Se contemplan las seis ideas fuerza. En la primera, Témporo Espacial, donde se habla de la resolución de conflictos, en donde se utilizan diferentes herramientas digitales de la web 2.0 y 3.0 para acompañar a los estudiantes y se sientan cercanos, como el uso de WhatsApp, Facebook, Skype. En la segunda, idea fuerza, necesidades sentidas. Una de ellas era la competencia lingüística, ya que era necesaria favorecer una comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la red, buscar diferentes alternativas. En la idea fuerza 3, donde se construye a sí mismo, se buscó esa reflexión crítica, en donde se buscaba romper los esquemas ya preestablecidos y buscar otras acciones de transformación. En la idea fuerza 4, donde se habla de la participación de los sujetos, donde se busca que sea profunda, que sea significativa para crear la cultura, se habló de los diferentes ambientes de aprendizaje en la red, donde se buscan nuevas herramientas comunicativas. Esto se destaca a la sensibilidad de Pablo Freire para invitarnos a caminar como asesores y alumnos en las responsabilidades compartidas. En la idea fuerza 5, la transformación y asimilación, que es la red de significados, se hicieron diferentes propuestas teóricas prácticas en la línea de comunicación educativa dialógica. Y para concluir en la idea fuerza 6, donde se incentiva y se motiva y además se guía, pues cambiar ese rumbo, esas alternativas de buscar nuevas opciones para transformar nuestra labor como asesores y encaminar juntos y buscar las mejores alternativas para que los estudiantes se sientan acompañados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las consideraciones finales, se fomentó el compartir las vivencias en ambientes de aprendizaje en la red mediante el rehacer, resignificar, propiciar el análisis en construcción colaborativa, vivir la metodología de educación popular en la red. También motivó a favorecer este diálogo constructivo para fomentar el seguir aprendiendo juntos. También buscó el fomentar el diseño educativo participativo en la red, promoviendo acciones transformadoras comunitarias. Se generó un compromiso en utilizar esas herramientas externas en la web 2.0 y 3.0 para favorecer una comunicación cercana y acompañamiento a los estudiantes de los diferentes cursos. Surge también el ensayo de la comunicación en los estudiantes y asesores en el ámbito educativo, fomentando empatía y respeto. Y, pues, bueno, en unos minutos nos compartirá Rosy, Pina y Leti. Y termino esta presentación agradeciendo la invitación con una frase de Pablo Freire, no hay cambio sin sueño como no hay sueño sin esperanza. Un gusto compartir con ustedes y con el equipo de asesores y estudiantes. Excelente, gracias, Xolanda. Entonces vamos a pasar la palabra a Rosa, Rosa Elena, para que haga su presentación. Muchas gracias y buen día a todos los presentes. Gracias por el favor de su atención y en especial nuestro agradecimiento a la doctora Margarita Victoria por el apoyo y la orientación para la elaboración de este capítulo. Soy profesora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara y en especial del sistema de universidad virtual. Tengo 34 años de antigüedad colaborando en programas educativos de bachillerato, licenciatura y posgrado en las dos modalidades, presencial y virtual, en los últimos años. El presente trabajo lo desarrollamos dos compañeras que hace un tiempo estaban con el rol de estudiantes y ahora son coautoras de este capítulo la licenciada Leticia García Cardona y la licenciada Josefina López Huerta y su servidora, Roselena Richard Varela, licencia que trabajo en el programa educativo de administración de las organizaciones, las tres vinculadas con el sistema de universidad virtual. Bueno, pues en aquel momento acordamos trabajar un proyecto de investigación titulado la comunicación entre estudiantes y asesores en el ámbito educativo virtual en cuanto a la empatía y el respeto. En la actualidad los seres humanos contamos con diversas opciones para comunicarnos a la distancia, en tiempo real, a través de las redes sociales principalmente, pero estas herramientas nos demandan un precio que ahora sabemos es muy alto, especialmente en el ámbito educativo, ya que la comunicación escrita no es eficiente y así lo identificamos en la investigación que se realizó en el curso-taller Formación en la Contemporaneidad impartido por la doctora Margarita Victoria Gómez y organizado por el sistema de universidad virtual, el SUB, en el que nos cuestionamos ¿Cómo es la comunicación entre estudiantes y asesores en función del aprendizaje en ambientes virtuales y a distancia? A partir de la premisa de que la comunicación entre estudiantes y asesores es fundamental para aprender en los programas académicos virtuales, la escritura es una vía primordial de interacción e importante para el análisis de la problemática. De acuerdo a esta consideración se propone pensar en la comunicación dialógica basada en los postulados de Paulo Freire, que invita a la reflexión de saberes, sentires, experiencias y voluntades entre los sujetos tan importantes en nuestros días, en los que, en lugar de comunicarnos, expresamos o nos comunicamos a través de emoticones. El referente teórico se sustenta en Paulo Freire y Manuel Moreno, que fueron importantes fuentes de referencia e inspiración para este capítulo del libro. Se buscó documentar el problema en la comunicación entre estudiantes y asesores partiendo de la responsabilidad del docente en el proceso pedagógico para mejorar la calidad social de la comunicación en el acompañamiento a los estudiantes. Se trabajó el proyecto de investigación con la metodología participativa y problematizada por medio de una encuesta dialógica basada en los postulados de Paulo Freire. Nos permitió sistematizar datos que, una vez analizados, fundamentan este trabajo sobre la comunicación educativa en el sistema de universidad virtual a partir del diálogo y la participación de estudiantes y asesores. Durante la investigación, identificamos una reflexión recurrente entre los participantes, como cómo impacta en el estado anímico del sujeto, trátese de estudiantes o de asesor, una comunicación deficiente. Esta puede propiciar desinterés e irresponsabilidad académica o laboral, según se corresponda, lo que se podría evitar con una comunicación dialógica, en el sentido de Freire, que invite a la reflexión de saberes, sentires y experiencias, sobre todo voluntades de lo que se desea comunicar entre el estudiante y el asesor. En los sistemas virtuales se dice que existe una comunicación distante, fría, asincrónica, pero esto no siempre debe de ser así. Creemos que esta práctica y este pensamiento se pueden cambiar si tanto estudiante como el asesor nos comprometemos a innovar, en el sentido de que se puede rehacer algo de lo que ya está hecho, es decir, se puede lograr la comunicación y el diálogo más allá de la plataforma Moodle, que pueda ayudar a este fin. Bueno, más datos sobre este diálogo que se pudo lograr y los resultados que obtuvimos de esta investigación, los podrán consultar en el capítulo que está en el libro. Muchísimas gracias por su atención y seguimos en comunicación. Ok, muchas gracias Rosa. Entonces, después al final, yo ya les pedí a alguien que hiciera la relatoría sobre los comentarios principales para no ser yo la que hago esa relatoría. Entonces, Albert, tal vez, o algún otro profesor que se candidata ahí puede hacerlo. Entonces, a seguir vamos a pasar con la presentación de la profesora Paulina, que fue coordinadora del Círculo de Cultura II, sobre temas, temáticas. Entonces, la palabra con vos, Paulina. Gracias. Buenos días, ¿sí me escucho? Sí, perfecto. Gracias, doctora, por la invitación. Voy a tratar de compartir pantalla. ¿Se ve? Se ve perfecto. Muy bien. Algo pasa que no puedo compartirlo en completo, pero lo voy a dejar así. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Bueno, yo lo veo, no sé ustedes. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, yo participé en el Círculo de Cultura II, como señala la doctora Margarita, y se hizo a partir de eso este ensayo que tiene que ver con temáticas generadoras de diálogo y aprendizaje hacia una educación emancipadora. Esa era la idea de caminar y reflexionar al respecto. Bueno, los antecedentes es, como ya se ha dicho, en el curso de formación en la contemporaneidad, ofrecido por el SUBA, profesores de la Universidad de Guadalajara. La intención fue promover una dinámica creativa, crítica y productiva a través de círculos de cultura, siempre con el marco de referencia de la pedagogía de Paulo Freire y la pedagogía de la virtualidad. Y lo que se generó es un diálogo en torno a las temáticas propias de las disciplinas que impartían como docentes los participantes en el círculo. ¿Cuál fue la pregunta generadora de diálogo de este círculo? Empezamos con, ¿para qué educamos? Y esto porque creemos que es fundamental hacernos esta pregunta como docentes antes de planear temas, metodologías, recursos. Es decir, antes de cualquier planeación didáctica, tendríamos que preguntarnos, ¿para qué educamos? Y a partir de esta pregunta fueron surgiendo otras que planteó aquí las más importantes. ¿Qué significado tiene enseñar desde una disciplina específica hoy en día? ¿Qué aportan las temáticas generadoras de diálogo y aprendizaje, enseñanza en esas temáticas y no en otras? ¿Qué significa una educación emancipadora? ¿Cuáles son los desafíos que nos supone la educación en red y la pedagogía de la virtualidad? ¿Cómo contextualizar nuestra práctica docente en el conjunto de los principios pedagógicos de Paulo Freire? Entonces, estas fueron como preguntas que enmarcaron la reflexión. Después se dio una discusión y una reflexión analítica a partir de que los docentes, los participantes, compartimos experiencias de vida y experiencias como docentes concretamente. Y les pongo aquí un ejemplo de lo que se trabajó. Nos hicimos la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Qué sabemos? ¿Y qué hacemos? Y con esto pudimos hacer una cartografía de saberes. Y entonces fue muy enriquecedor porque aquí hay un ejemplo de lo que pasó. Descubrimos cuál es como el perfil del asesor, dónde está su interés, porque es sobre todo muy valioso más que los saberes de los docentes también, dónde están sus intereses de desarrollo y las propuestas de trabajo que ellos traen en su línea docente y que fueron enriquecidas con el círculo de lectura. Y bueno, volviendo a la pregunta que la retomábamos todo el tiempo de para qué educar después de hacer esta cartografía de saberes, sí coincidíamos en que podrá sonar trillado, pero sí queremos una educación que libere, sobre todo que libere, que transforme. Entonces buscamos la transformación personal de los estudiantes y con eso contribuir a la transformación social. Decíamos que el desarrollo social no se puede dar sin el desarrollo personal. Queremos también estudiantes que reflexionen sobre su posición en el entorno en el que se desenvuelven, que sean críticos. Y también necesitamos utilizar las áreas de conocimiento como escenarios de formación crítica, de concientización, de cambio, de transformación. Y finalmente, bueno, dijimos, ¿cuáles son los desafíos que nos supone la educación en red y la pedagogía de la virtualidad? Y surgieron estos cuatro, muy interesantes, la colaboración. De hecho, un concepto que se trabajó mucho, que yo lo aprendí de la doctora Margarita, no lo conocía, esta cuestión de red rizoma, donde no hay quia, hay responsabilidad de todas y todos, y que según Freire pone énfasis en el diálogo y no en las diferencias. Otro desafío es la motivación. Sentirse parte de un grupo donde la propia opinión es tomada en cuenta. La búsqueda de autonomía, propiciar la toma de decisiones respecto a la ruta o estrategia de aprendizaje, que los estudiantes tengan voz en eso. Y eso supone diseñar cursos en los cuales los participantes puedan recorrer las estrategias de aprendizaje con algún grado de autonomía, no al 100% quizá, pero sí respetando sus saberes y valores. Y por último, la innovación pedagógica es un gran reto también, repensar las prácticas. Finalmente, la innovación no se puede quedar en discurso, debe traducirse en mejores condiciones de vida y convivencia para quien aprende. Y ya para cerrar, bueno, fue muy enriquecedor. Esta metodología de círculos de cultura nos permitió llevar a la experiencia lo que es justo lo que describí en este artículo del diálogo, de sentirnos libres. Se trabajó también desde la virtualidad de forma colaborativa. Esa es la gran riqueza que se partió de saberes y prácticas concretas, poniendo al centro nuestra práctica con el estudiante, buscando respuestas a través del diálogo y sustentado, sí, en teoría, pero sobre todo en lo que nuestra práctica docente nos ha enseñado. Esto en un clima de respeto y colaboración y pues todos comprometidos con un mismo fin que puede sonar utópico, pero que es lo que a nosotros nos hace caminar, que es caminar hacia una sociedad más humana. Y lo interesante es que se generaron todo el tiempo preguntas. Entonces, yo con esto concluyo que los cierres no siempre representan respuestas. A veces los cierres de un trabajo, de un encuentro, de un curso, es la generación de más preguntas. Y cierro con una frase de Freire que dice que compartir, la idea es compartir, no invadir. Y esto es lo que tratamos de hacer en este círculo. Excelente. Muchas gracias, Paulina. El espíritu de nuestro trabajo, ¿no? Ustedes lo están sintetizando muy bien. Gracias. Porque creo que sí, sufrimos que nos dejamos asustar con esa idea neoliberal de que todo está hecho y que hay que aplicarlo. Entonces creo que es momento, y nos cuesta a veces, a veces hasta terminamos creyendo que eso es verdad. Entonces, hacen falta estos encuentros para recordar de que ese anhelo de una educación libertadora está vivo. Entonces, bueno, vamos a pasar para la segunda, próxima presentación que es de Irma, Irma de Jesús Miguel, que en el contexto del Círculo de Cultura II, coordinado por la profesora Paulina, hizo la producción de una invitación y una reflexión sobre la posibilidad de aprender matemática en círculos de cultura digital. Entonces, Irma, te paso la palabra. Muchas gracias. Sobre todo por la invitación de estar aquí aprendiendo tanto de todos ustedes. Y bueno, me siento en casa y espero seguir aprendiendo de ustedes en este momento voy a compartir pantalla. ¿Ya verdad? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Margarita Victoria por haberme invitado. Es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, ahora inicio la presentación. Me toca hablar sobre matemáticas en círculos de cultura digital, donde actualmente vemos que la inteligencia artificial está invadiendo todas las áreas y soy docente en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial en Guadalajara. Con lo que mencionaba Pablo Freire, que una preocupación fundamental no solo de los matemáticos, sino de todos nosotros que somos docentes, somos responsables de ciertos desciframientos del mundo como tales. Entonces, una preocupación debe ser que los jóvenes estudiantes, ya sean estudiantes u hombres de campo, al mismo tiempo que se dan cuenta de que 4x4 es 16, también descubran que hay una forma matemática de estar en el mundo. En lo que respecta al aprendizaje de matemática básica, vemos que con frecuencia en el bachillerato los estudiantes preguntan ¿y por qué x entre x cuadrada es igual a 1 entre x? Entonces, el docente a través de mediaciones le hace comprender desarrollando todas las operaciones algebraicas necesarias, cómo se llega de una expresión a la otra. Asimismo, vemos que en el nivel de ingeniería, los estudiantes con frecuencia realizan operaciones que no son válidas y esto se ha detectado e identificado de experiencias e indagaciones en la práctica docente, ya sea en el entorno presencial o en el entorno virtual. Adicionalmente, a partir de una revisión teórica sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se ha encontrado que son varios los factores que inciden en las dificultades presentes en el aprendizaje de las matemáticas y que tienen que ver con deficiencias en la práctica pedagógica o en situaciones didácticas inapropiadas. Así que, la enseñanza de las matemáticas usualmente incluye prácticas tradicionales memoristas y punitivas. Debido a una enseñanza sin diálogo, como mencionaba la maestra Paulina, que es muy importante enfatizar el diálogo y esta práctica está desligada de la vida real del aprendiz y de otras disciplinas del conocimiento que no consideran los conocimientos previos. Entonces, está centrada en la transmisión del conocimiento de forma unidireccional en que el docente es el protagonista y esto impide al educando la construcción individual y colectiva del conocimiento y en consecuencia de su comprensión, aplicación y sociabilización. Esto da como resultado un lice de reprobación en matemáticas que en México es mayor del 50% y se ha incrementado con la pandemia. Por lo tanto, urge desarrollar prácticas pedagógicas que ayuden a los estudiantes a contener las operaciones y conceptos matemáticos básicos, considerando su realidad cotidiana. Así que los docentes deben ser responsables de sus acciones pedagógicas, dándole mucho énfasis a los efectos afectivos y motivacionales de los alumnos para que estos se sientan motivados a participar activamente en la construcción de su conocimiento, ya que se ha visto que si el estudiante no participa, están de sobra los materiales y estrategias y esto lo pueden confirmar los docentes en su práctica. Entonces, se tiene una situación actual del aprendizaje donde la población estudiantil es heterogénea, tanto en edad y motivaciones como en ocupaciones y en el entorno familiar. Por lo tanto, se propone identificar la pertinencia del círculo de lectura y otras metodologías participativas para mejorar este aprovechamiento, tanto en la modalidad presencial como en el entorno virtual. Y afortunadamente, contamos con el círculo de cultura digital que se fundamenta en la pedagogía de Pablo Freire y como elementos muy importantes de la educación en redes como Rizoma, la pedagogía de la virtualidad que da como resultado el círculo de cultura digital en el que ha trabajado Gómez desde 2000 hasta la fecha de hoy. Así que se puede hacer un rediseño de las secuencias de aprendizaje a través de los círculos de cultura digital aplicando la pedagogía de la virtualidad y lograr que los estudiantes se apropien de los conceptos de matemáticas básicos en los niveles de bachillerato e ingeniería llevando a cabo un aprendizaje colectivo y descartando la educación bancaria que mencionaba Freire. Muchas gracias por su atención. Eso es básicamente la idea de este tema. Aquí están mis datos de contacto y bueno, también están invitados a participar en este círculo. Ok. Muchísimas gracias Irma. Sí. Muy clara tu exposición y bueno, dando seguimiento a las presentaciones invitaría entonces ahora a la profesora María del Carmen Coronado Gallardo que nos presente su trabajo sobre mediación dialógica que fue realizado en el contexto del círculo de cultura uno conceptualizaciones. Entonces, Carmen, te dejo con la palabra. ¿Te ve? Perfecto. Ok, maestra, y usted si quiere me va diciendo y le voy moviendo. Ok, bueno, gracias. Yo participé, como mencionó la doctora Margarita, en el primer grupo, en el primer círculo, imagínense, esto fue en el 2016. Durante todo ese tiempo el texto que escribí, ahí quedó y lo íbamos a publicar al principio, no hubo la posibilidad y ahora agradezco enormemente esta oportunidad de compartir con ustedes. Pues, gracias por dejarme al final, al principio me dio un poquito de nervio y yo dije yo quería ya salir del nerviosismo y presentar ya, pero luego cuando escucho a todos digo que bueno, que bueno que escuché antes todo esto. Bueno, vamos a la siguiente pantalla. voy a hablar de algo que ustedes conocen muy bien, son comunidad, la mayoría de ustedes, sin embargo lo expreso pues para cualquier lector, ¿no? Mi interés tiene que ver ustedes saben, bueno, quienes me conocen, con el diseño, con el diseño educativo, a lo que me he dedicado los últimos 20 años de mi vida. Entonces, bueno, el SUM nace con la necesidad de ampliar la cobertura de la educación superior para atender a todas esas poblaciones tradicionalmente marginadas, esas poblaciones que no tenían acceso a la educación superior y desde mediados del siglo pasado, bueno, se reconoce y se busca y se hace masiva la educación superior con sus pros y sus contras o con sus demás que contra con sus dificultades. Y claro, la UDG desde finales del siglo con el maestro Manuel Moreno como elemento, como figura básica, esencial, camina hacia modalidades no presenciales buscando una respuesta para hacer más equitativa y flexible la educación superior. Y bueno, el crecimiento, el avance enorme de las tecnologías de las TIC hace imposible ir caminando y convertir esa necesidad, resolverla más que convertirla mediante ambientes virtuales de aprendizaje. La que sigue, pues. Bueno, entonces, ustedes saben, el sistema de universidad virtual tiene su modelo, un modelo pedagógico en el que al leerlo salta, salta a la vista esa concepción periana, ese ánimo, ese interés por todo eso que ustedes han ido mencionando, por una formación biológica, crítica, una formación que libere, una formación que transforme, una formación que lleve a la acción. mi interés era buscar esas coincidencias. Y, bueno, ahora voy a irme más aterrizadito poco a poco a lo que me resuena, a lo que me hace vibrar. Él dice, la mediación educativa, como se ha mencionado, es una educación para freina emancipadora. es una mediación en la que el docente está en una situación más horizontal que vertical. Sí, es un mediador, pero es un mediador facilitador. ¿Sí? Y esa es, pues, lo que el modelo educativo del sistema de diversidad virtual retoma y lo dice con claridad. en la modalidad virtual, ustedes saben que el diseño de cursos en línea es el inicio de la mediación. La mediación comienza cuando pensamos en esas estrategias, en esas experiencias que darán la oportunidad de aprender al estudiante y facilitarán. Y luego el curso se pone en línea y el docente entra con toda su experiencia, entusiasmo, saberes para facilitar y mediar y seguir acompañando al estudiante en esa construcción. La que sigue, Pau. Y bueno, rescate, estas ideas son tantas, pero de la pedagogía de Freire que hay coincidencia y que detonan tantas cosas más. El hombre y la mujer como seres inconclusos. Estamos en constante construcción. Y hay una exigencia interna que nos impulsa de la mano. Entonces, esa construcción propia se hace a través del diálogo con otros. Entonces, el poder salir de mí y caminar hacia la otredad para compartir saberes, necesidades, palabras y sueños que me van a llevar a un compromiso y una transformación de la sociedad. Una transformación de la vida, de mi vida, de mi situación, de mi entorno y el de todos los que me poderan. La que sigue. bueno, entonces, todo mi trabajo consiste, cuando ustedes puedan verlo, en esta comparación. Porque mi primer pregunta es ¿en qué coinciden? Y encontré muchos aspectos en los cuales coincide el modelo educativo del SUB y la pedagogía de Freire. Sin embargo, también hay cuestiones en las que no hay coincidencia. Y bueno, volviendo a a mi interés de vida, a lo que me hace vibrar, a lo que me ha hecho soñar, a lo que me ha hecho ocuparme y preocuparme, que es el diseño de los cursos en línea, he visto cómo hemos ido caminando, el mundo va caminando hacia una cosa que hemos llamado diseño instruccional a nivel mundial. La sola palabra instruccional ya está indicándonos algo, un enfoque que no es el modelo del SUB. Sin embargo, no hemos ido adoptando dentro del mismo SUB. ¿Qué pasa? Bueno, que en este mundo actual ustedes saben esa necesidad urgente de inmediatez, esos contenidos breves, esa cultura de la imagen y la letra, la palabra, la lectura cada vez menos apreciada o menos usada o usada de otra forma. El trabajo individual que se habla de una personalización que a mi personal me parece excelente, sin embargo, se cae en el trabajo individual y en una presencia mínima o nula del docente en esa práctica, en ese diseño, los MOOC, por ejemplo, y tantos microcursos y cursos en los cuales recurrimos dada la cantidad de estudiantes de los cursos, que también hay que considerar la cuestión económica ha hecho que cada vez tratemos de hacer más con menos. Y entonces, ahora, los compañeros del sur no me dejarán mentir, tenemos más estudiantes en nuestros grupos y entonces es una angustia cómo revisar, cómo estar junto a ellos, cómo revisar tanto producto si son estudiantes pues en algunos cursos el doble y en otros un 50% más de los que teníamos. Entonces, recurrimos a contenidos breves, vamos, en vez de esta lectura vamos dándole una infografía en las cuales estamos resumiendo las ideas, que no están mal, claro que no, pero no estamos recortando no estamos dejando de lado muchas cuestiones. También hemos recurrido a tareas con calificación automática inmediata, los cuises y eso, mucho el trabajo individual porque no maestra, no pongan foros por favor, no hay que quitarlos porque se entretienen mucho en eso y los estudiantes ni aprenden y los foros son así como una repetición y no tienen tanto sentido. Esa tendencia que no es del sub sino de todo el mundo, bueno, pues está está siendo ustedes mencionaron por aquí algunas palabras interesantísimas que me hicieron que me hicieron eco de una pedagogía dominante de un diseño instruccional en el cual le digo al estudiante desde arriba en un sentido vertical qué hacer, cómo hacer con todos los detallitos sin dejar alguna posibilidad, apertura a un diálogo a lo que la pedagogía de Freire nos dice y bueno y de lado si el profesor es un facilitador del diálogo y es un coordinador de un debate del debate en esas situaciones eso debería de ser que fomente la comprensión crítica para llevar a una atención comprometida y a un conjunto de acciones en los cuales se busque transformarse y transformar y eso se llama diseño educativo o diseño formativo y vi otro nombre por allí disculpen pero bueno vamos a la última Pauli entonces el artículo tiene dos propósitos identificar ese paralelismo entre la pedagogía de Freire y el modelo educativo del SUB para identificar esos aspectos finos y eso pretendo a lo largo de mi artículo de mi capítulo pero a donde quiero llegar y precisamente lo que dijo Paulina y lo que dijeron varios de ustedes no es no son respuestas lo que tengo son más preguntas al finalizar pero a donde yo quería llegar era es vigente podemos poner tener en operación el modelo respecto a la mediación dialógica porque ahí está ya estoy presuponiendo que no se está dando del todo como nuestro modelo lo señala ¿no? entonces ¿cómo hacer un contrapeso como una alternativa para que ese diseño no se vuelva a instruccionar? para que ese diseño considere esta otra visión emancipadora esa es mi preocupación mi ocupación y bueno ya no estoy en la coordinación de diseño educativo pero sigo sintiendo a la educación y en lo concreto al diseño de los cursos en línea como un elemento fundamental y central en mi vida muchas gracias por su escucha y muchas gracias por todo lo que dijeron antes de mí que me ayudó mucho a acabar de organizar mis ideas gracias Carmen gracias a todas realmente han levantado los puntos fundamentales de la formación del propósito de esa formación ¿no? que era justamente levantar estas temáticas en colaboración con la propia experiencia de cada una de ustedes que lo han hecho muy bien un comentario a la doctora Irma de Jesús ¿puedo? sí, sí, claro anoche que repasaba el texto que escribí pensaba ¿cómo es esta pedagogía en las ciencias duras? y pensé precisamente en usted en ti maestra Irma y ahora me encanta cómo presentas y cómo tú ves factible tú ves posible qué interesante muchas gracias exactamente muy interesante especialmente hoy que tenemos que vivir el capitalismo de los algoritmos que nos está ya devorando especialmente frente a tantas incertidumbres y bueno no nos toca otra que hacer buenas preguntas y diseñar acciones ¿no? para enfrentar esa realidad y la profesora Irma justamente nos plantea esa matematización del mundo indagar esa matematización del mundo de nuestro mundo del mundo de los más favorecidos pero especialmente de los más desfavorecidos entonces creo que los ensayos levantan cuestiones fundamentales para este momento de grandes mudanzas y y bueno y eso enche llena el corazón y el espíritu de de esa idea de educación democrática libertadora que estamos proponiendo ¿no? en este círculo de cultura digital hoy hoy digital entonces para ya ir encerrando el encuentro si alguien se alguna otra cuestión alguna otra comentario margarita margarita bueno para mí fue una experiencia muy muy grata haber participado en el creo que fue en el círculo 3 y porque era una era un encuentro entre asesores y por error caímos yo y otra compañera ahí este cuando llegamos nos dimos cuenta que era para asesores y ya el maestro mario moreno fue el que nos dijo saben que este manuel moreno perdón llegó y nos dijo saben que no quédense puede ser una algo enriquecedor para el para el curso y la verdad fuimos acogidos por los asesores y por ti margarita realmente fue una gran experiencia y pudimos bueno pudimos este a través de a través del diálogo expresar lo que nosotros como estudiantes sentíamos y ver que ustedes como como asesores también sentían que el que el el problema era más del estudiante que del asesor y ahí pudimos conjuntar que era una el diálogo no es no estaba siendo eficiente entre asesores y entre estudiantes o sea nosotros como estudiantes nos sentíamos así de que no pues no es cierto la atención no es bueno el diálogo no es como lo lo necesitamos no nos sentimos acompañados nos sentimos solos en el proceso del en el proceso de aprendizaje entonces para mí fue algo muy gratificante ver que que realmente existen asesores o hay asesores que realmente quieren dar el acompañamiento a sus estudiantes y el trabajar con la asesora Rosy Richard fue fue muy muy motivador más aparte también el apoyo que tuvimos de la maestra Yolanda en un momento sentíamos que no nuestros comentarios que hacíamos en plataforma y demás no eran escuchados pero de repente vimos oh caray nos escucharon fuimos escuchadas y lo que nosotros sentimos fue muy gratificante el sentirnos apoyadas y escuchadas por el por el círculo de cultura por eso estoy muy agradecida eso fue una muy coherente con la pedagogía de Paulo Freire porque lo que se está planteando aquí y en el círculo de cultura digital lo que nosotros planteamos es la cuestión de que no hay detentores o dueños del saber sino más bien ordenador de aprendizaje y bueno aquí llegó también otro compañero que siempre nos ha acompañado en nuestros cursos sobre la pedagogía freiriana el profesor Ricardo Romo Torres que está pidiendo la palabra entonces ya le paso la palabra con el compromiso de que él nos comente al final del círculo algo sobre lo que la experiencia de él en el sistema de universidad virtual y con la pedagogía de Freire en el ambiente virtual entonces con vos la palabra Ricardo muchas gracias Margarita gracias a todos y a todas una disculpa yo pensé que era diez y media hora de México la sesión lo siento mucho pero bueno quiero hacer un breve comentario en torno a no sé si se escucha bien sí perfecto ah perfecto ah bueno bueno en torno a la condición inconclusa de las personas que eso nos lleva precisamente a una problematización en el diálogo luego la problematización tiene una característica muy interesante porque de alguna manera implica un impulso a las matizaciones a las modulaciones entonces por lo tanto la matematización se me hace un término muy completo porque de alguna forma tiene que ver con una metareflexión que implica la problematización misma y con ello modulaciones que se deben entablar cuando en un diálogo hay como desacuerdo hay inconformidades uno tiene manera de acotar esos malos entendidos entonces me parece interesante ese abordaje de la mediación y de la matematización a la que aludía Margarita no puedo abusar es lo que escuché de las últimas intervenciones bueno muchísimas gracias Ricardo realmente la problemática de la matemática hoy se está haciendo tan presente y junto con esa problemática de decir los estudiantes no saben matemática pero quien está dominando el mundo es la matemática y la algoritmo de la vida entonces son problemáticas que como profesores vamos a tener que enfrentar y bueno definir diseños de enseñanza de aprendizaje definir propuestas y eso no es fácil pero yo creo que sí que es legítimo retomar toda nuestra experiencia como dice la profesora Carmen para pensar estos nuevos desafíos en el mundo contemporáneo ¿no? entonces bueno yo había visto también a Martín por ahí no sé si quiere comentar alguna cosa alguna cuestión que le esté llamando provocando alguna reflexión o algún comentario ah Martín estás ahí bien sí muchas gracias Margarita bueno buenos días compañeros y compañeras pues yo simplemente rescatar y valorar pues el impacto que tuvo la formación que recibimos pues ya hace tantos años atrás en donde bueno pues creo que el curso nos ha marcado a todos en nuestras distintas ya sea prácticas docentes o actividades profesionales que hemos venido realizando desde aquel desde aquel curso este taller yo justamente hace 15 días en una presentación en el marco de la oferta internacional del libro universitario en la UNAM hacía una presentación en torno al tema de ciencia abierta y bueno recordaba que no dejaba de siempre en mis presentaciones estar citando a Freire ¿no? y justamente hacía una cita de un libro que acabo de retomar en su lectura que tiene que ver con la pedagogía de los sueños en donde Freire nos invitaba justamente pues a los sueños y lo utópico en este caso yo lo centraba en el movimiento de ciencia abierta que la ciencia abierta mucho tiene de utópico pues Freire siempre nos invitaba que los sueños los concretizáramos ¿no? la utopía educativa siempre nos nos lleva justamente pues a andar y a caminar y buscar la concreción de de estos sueños ¿no? entonces pues reconocer la marca que dejó yo creo que en todos el curso y bueno pues celebro que se haya visto concretado en esta publicación de las de las experiencias y bueno pues un gusto también verlos y verlas a todos y todas y escucharlas nuevamente escucharlos nuevamente y bueno seguro que seguirá siendo tema para seguir conversando y reuniéndonos y bueno también agradecer la invitación a participar en las actividades del colectivo del grupo en el blog y demás seguramente por ahí estaremos participando muchas gracias Margarita y a todos y a todas gracias Martín por tu reflexión y es apropiado ahora confirmar esa invitación que le hemos hecho que hemos realizado de continuar que este libro aquí no sea el fin de una caminada de un proceso sino que sea el reinicio de un tipo de reflexiones de dar continuidad al grupo de estudios que también quedó un poco parado con la pandemia sino retomar esos estudios continuar publicando en el blog entonces queda abierto abierta esa invitación para participar del blog del grupo de estudio y también de suscribirse en el canal de pedagogía de la virtualidad en el youtube donde podremos tener otras actividades que retomaremos en octubre quiero agradecerle a Leticia porque precisamente ese tipo de retroalimentación es lo que nos enriquece a nosotros como docentes y por supuesto nos da la pauta para seguir adelante en esto y ya aprendí mucho del sub y voy a seguir aprendiendo porque estoy viendo a Rosalena a Paulina la doctora Yolanda etcétera la maestra Carmen Coronado y a todos ustedes y muchas gracias por permitirme tener esta oportunidad de aprendizaje bueno ojalá que esto sea el inicio de una nueva caminada como se dice bueno Albert te gustaría comentar alguna cuestión que te llamó la atención de este encuentro no te escuchamos muchas muchas y primero le da mucho gusto conocerlos a todos a todas porque eso de se conocer así virtualmente hace 20 años era imposible pero a 20 años se hablaba de sociedad de conocimiento hoy se habla también de sociedad de desinformación de fake news creo que el papel del profesor del educador es una lucha muy compleja que tenemos el mercado tenemos las tecnologías y tenemos también toda una manifestación política de derecha que está creciendo en todo el mundo y cuando yo oí ustedes hablando yo me recordé de Elena Poyatowska que ganó el premio Cervantes hace más o menos 10 años y habló de Cervantes de Don Quixote y dice que hoy los errores los errores del mundo actual son los profesores yo lo siento también que tenemos una no es una misión tenemos un problema complejo muchísimas gracias el desafío no es poco y creo que el profesor tendrá que prepararse sus herramientas para salir a la lucha con esa perspectiva emancipadora creo que es lo que nos mueve entonces Ricardo no sé si te gustaría comentar un poco sí cómo no sí Margarita muchas gracias agradecerte infinitamente Margarita por esta oportunidad en donde observo un mosaico de rostros ya tú en algún momento escribiste algo en torno a Levinas en términos de la importancia que tiene que ver el rostro o los rostros Levisage bueno y definitivamente lo que has venido desarrollando como una educación en red me ha permitido de alguna manera constituir una red de amistad ahorita veo a Albert te veo a ti veo a compañeras y compañeros y realmente para mí es algo muy significativo comentarte que efectivamente ha sido mucho tiempo precisamente aquí tengo algunos textos tuyos uno es del 94 alerta cuatro computadoras en escuela fíjense data del 94 publicado en Buenos Aires y otro texto muy querido por mí es el de educación en red que editó nuestro amigo precisamente que ya se nos adelantó Cortés José Cortés esto de ustedes de la Universidad de Guadalajara exacto ya la traducción y entonces ha sido muy grato desde que yo conocí la plataforma de Claxo a través de una venida para acá de Armenta de la maestra Armenta ándale y ella nos explicó en qué consistía la plataforma y fue el inicio de una trayectoria en donde después me encontré a Margarita en Claxo en un curso en torno a Freire y fue una experiencia sumamente grata porque de ahí surgió la posibilidad de una publicación de parte mía también le agradezco le reconozco a Margarita para esto y desde ahí bueno ha sido una serie de encuentros virtuales presenciales en diferentes contextos que definitivamente me han enriquecido muchísimo ¿no? entonces puedo decir muchas cosas pero no quiero atiborrar solamente reiterar mi agradecimiento y mi reconocimiento a Margarita todo el esfuerzo que ha venido desplegando desde el 94 del siglo pasado y yo creo que desde antes del milenio anterior del milenio anterior a mí no me conviene esa propaganda por la edad sí 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 entonces realmente me emociona mucho me siento un poco frustrado por entrar ya al último pero insisto fue una confusión yo ayer estaba un poquito delicado de salud pero ya me recuperé y ahorita estoy recuperado realmente es medicinal ver de veras tantos rostros de hombres y mujeres de mujeres y hombres porque de veras es una parte fundamental el rostro que puede ser la cara puede ser otra parte del cuerpo como dice Levinas pero creo que la parte interesante de una modalidad como esta es la de poder ver y poder escuchar a diferentes perspectivas diferentes versiones que hacen posible el diálogo en donde para Freire precisamente el diálogo es entre diferentes pero el gran reto implica o significa poder conversar con los antagónicos como se puede ver en México en donde realmente es relativamente fácil interactuar con diferentes pero el gran problema es poder conversar con los antagónicos pero bueno Freire hizo un gran aporte en ese sentido del diálogo y de nuestra parte está en poder seguir desarrollando la perspectiva la visión bueno se cortó la comunicación parece perdón creo que se cortó sí, sí por favor puedes continuar sí lo que decía es eso que de nuestra parte bueno va a ser un reto un desafío continuar con el legado freiriano que le ha dado continuidad a Margarita y eso fue reconocido por algunos de los directores del Instituto Pablo Freire en el sentido de que ella hacía una gran aportación a este campo entonces reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento a Margarita por su trayectoria por su gran esfuerzo su inteligencia su talento volcados a esta gran tarea que significa la educación en red con una visión emancipadora desde la perspectiva freiriana bueno muchísimas gracias Ricardo me pongo con vergüenza de escuchar tantas palabras bonitas no te las mereces Margarita realmente ha sido una oportunidad enorme encontrarlos a ustedes haber trabajado con ustedes y ojalá que esto sea el inicio de nuevas actividades para dar continuidad a esa reflexión si nadie más tiene comentarios o preguntas daríamos por qué pena no las puedo invitar a almorzar como acostumbran a hacer en México muchas gracias gracias un gusto gracias gracias Margarita gracias por su abrazo gracias Ricardo gracias hasta luego un gusto igualmente chao bye gracias 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 gracias